En el video del día de hoy, volveremos a Party Animal Pero esta vez estamos con Raptor, Alex y Francisco y John Merito En este videojuego deberemos de darnos de guapazos Es decir, muchos y muchos golpes Para así conocer quién es el mejor luchador burro de este juego Está claro que obviamente soy yo, claro que sí Bueno, rarita, ya te lo sabes, deja tu grandioso like Suscríbete para llegar pronto al medio de un millón de suscriptores Y comenta quién es tu luchador favorito Ahora sí, comenzamos Bueno chicos, estamos aquí, vamos a darnos de guapazos Ahora sí, cuídate Me persigue, me persigue No, pero, pero por favor, Alexi Hermano, hermano, me congelo No, 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 sube, sube Vuelve en casa, eres cocodrilo, eres cocodrilo frío hermano Cocodrilo frío Pero acaba de tirarme, me voy a congelar Me voy a congelar, no, el rato, el rato se está durmiendo Cuidado, ahora yo tengo el mazo, papá No le den esa arma al K-Play, es muy violento Toma, toma, vente, vente, vente Vente, lobo, lobo, lobo Podemos negociar, podemos negociar No, Francisco Toma, 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 sucio Ahora sí, ¿cómo que juzgues? Tranquilo, Alexi, yo te salvo Yo te salvo No me salves, no me salves Le volví a noquier Toma, palada No puedo, vente pa' aquí, vaquita Vente pa' aquí, vaquita Te voy a congelar No, no, te salve la seada Se salve la seada, se metieron con el gobierno Vamos, Rattor, que dale a este, a este güey A este güey No, no, no Toma, tindretil, tindretil No puedes conseguir mi super metralleta, eh, perro Si puedo, si puedo Vente, vente, no Amigos, no, estoy contra Raptor, contra ese güey Contra ese güey, contra ese güey Sí, 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 quítenle en el arma, sí, sí, sí Madre, dale, 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 dale No Madre, ese Momento dos veces, super vaca Dale, hermano, confío, confío What the fuck, daño la... No Espérame, guacho, guacho A ver, mi boomerang se encargará ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pero lanza el boomerang, no a ti No, me congelé Ya quítenle la cosa al Rattor, hermano Pero al Messi Valencia Aquí solamente tiene que quedar un ganador Y voy a ser yo No, 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 no Suelta me, rata, suelta me Vente, 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 lobito Vente, lobito Vente Ah, sí, perro Vamos, madre Tato, madre, lo manda el Arne Vista ganador No, no, ese güey Vamos Vam� El momento de la chamba Déjame con mi raqueta Déjame con mi raquetita No, no No ya calmen al toro hermano imbécil te voy a escuernar a ver palazo 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 que pedo salen chicos nos morimos tontos quítate tengo la pala vamos a morir muerete rata no 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 me quiero pelar suelta me alete pero que hace el imbécil feliz cumpleaños a todos no 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 bombita 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 exploto 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 hey dale no no pero ya susten el martillo al rato corre corre vaquita es peligroso es peligroso ahhh no lo he electrocutado no lo he electrocutado what the fuck como giras alejate alejate baboso o te voy a electrocutar alejate démosle a la vaca que trae el arma trae el taser malamelo caete de una vez cor nano rompete 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 tiro tíralo Raptor tíralo nooo hermano te voy a aplicar la de la del Mufasa nooo no 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 sube rápido nooo facilito papá ya esta luego esta fuera de la pista ay weymi no no puedo hermano eres muy buena a pensar ya se la quite 媒talk repir me mori es mentira te enganye sobrevivi esta amigo era mentira era bait cuidado no no chicos cuidado que no los agarre Verno nooo par poco toma oye oyeedge erani toma tírala toma Toma, toma Toma, dame una narga Oye, 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 oye Calmen al karate, hermano Corre Yo voy a correr por mi vida Pero este man es invencible Corre, corre, corre No, no, no No, no, no Alecito, quedan tus manos, hermano No, no, no ¡Quién me dieron la galleta! ¡Quién fue! ¡No, no, no, no! ¡Y gana el raptor! ¡Sigo, sigo, sigo, sigo! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Que osco! ¡He ganado la victoria! ¡Quítese! Yo tengo que ser la primicia, hermano Yo soy la primicia ¡Hola, soy raptor! ¡Mucho gusto! ¡Suscríbete! Ahora sí, estamos en team ¡Vámonos esto! ¡Hay que agarrar los otros! ¡Oye, oye, chicas! ¡Es suyo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡No te van a llevar la Big Mama! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡Ay, pero ayúdame, Alexis! ¡Si! ¡Ay, ese león! ¡El grande! ¡No! ¡Se me soltó! ¡Vamos! ¡No van a pasar! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡El oso! ¡Hala la palanca! ¡Hala la palanca! ¡La palanca! ¡Rosso! ¡No la van a ganar! ¡No! ¡Ciérralo! ¡Ciérralo! ¡Ay no! ¡Me saqué! ¡No, no, no, no! ¡Estoy poloso! ¡Estoy poloso! ¡Melo llévatelo, Frank! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo, Frank! ¡Llévatelo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, mentiras! ¡Vamos, mentiras! ¡Híratelo! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Ropio, rápido! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llévatelo, rápido! ¡Ciérralo! ¡Está pesadísimo! me estoy protegiendo rata corre corre el maldito oso se me acabo la estamina no pero ayuda es el nuestro precioso y palanca rapido palanca no deje que putubo no 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 jala 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 tu que estoy noqueado no van a llegar que no van a llegar vale jala la puerta jala la puerta rápido el oso el oso nooo mi cabeza mi cabeza loco abre la compuerta abre la compuerta vale rato es el ultimo es el ultimo Capley Capley abre la compuerta sigo aqui atrapado como que si metete metete vale abre la compuerta estoy aqui atrapado abreme jala jala vamo vitoria aaa hermano alessi te hay que hacer re atorado ahi en la compuerta era prisionero no? hola mi nombre es raptor soy youtuber suscríbete hermano ultima lucha y estamos en el alta mar de manitos no de manitos no ahí se ven amigos y volo que asco y volo hola raptor como estamos buenos dias trepa uy me salvo la compuerta hermano volvi feliz cumpleaños pero ya quiten la raqueta raptor pero que asco oye 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 que el raptor se esta subiendo a la puntita a volar ay what alex y piloto what a fuck donde esta el raptor sube la marea sube la marea y el raptor ya esta de arriba voy a por el tranquilo le tiro le tiro le tiro mandito fan de titanic no quedo no puedo hola raptor capitán inutile ay what 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 ayudame raptor mufasa ayuda queres ayuda toma ayuda mufasa hermano que pedo con la vaquita paisita no y llega la vaquita suprema no 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 ayuda me ahogo hermano se va se fue la lexi no se nada se fue la lexi quien va a ser el ganador no no me ahogo va a ser raptor no no dos contra la vaca esta vaca me cae mal para abajo hermano sumale la mollera sumale la mollera sumale la mollera sumale la mollera la violencia no es la respuesta vamos a cocinar unos buenos huevos espera espera hermano espera no 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 pero ya puedes dejarme en paz no 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 me muero no 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 ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡No! ¡No! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡No! ¡Me ahogo! ¡¿Qué?! 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 ¡Oye el rato! ¿Cómo estamos? ¿Qué quieres? ¡Va! ¡Vete! ¡Vete! ¡No! ¡No! ¡Hermano! ¡Se suicidó! ¡Se tiró al hoyito! ¡El Brann! ¡Está atrapado en el cohete! ¡Suerte carnalito! ¡Se es la primera vaca en la luna hermano! ¡Es la primera vaca en la luna! ¡Hasta luego! ¡Si voló! ¡No! ¡Ah! ¿Qué? ¡Su cadáver está fresco! ¡Hagamos asado! ¡Me morí! ¡Ay no! ¡Asado para mí no! ¡Adiós al cuerpo de Frank! ¡No! 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 ¡Súbe! 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 ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Súbe! 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 ¡Sigo vivo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Te va a parar el hueco! ¡Dame la mano! ¡Facilito! ¡No! ¡Diosito por favor! ¡Gracias! ¡No! ¡No me puedo! ¡No llevan los dos! ¡No lleva a los dos! ¡Ni modo! ¡No con madrazos! ¡No! ¡No con madrazos! ¡No! ¡No! ¡No lo sigo vivo! ¡Yo no! ¡Se cayó! ¡Y caerme en el cohete! ¡Cáete! 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 ¡Cáete de una vez! ¡No! ¡Pero Alexi vuelve! ¿Por qué? ¡Por ir para la secuela! ¿Por qué no caes de una vez por todas, brother? ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Es mi arma! ¡No, no, no! ¡Es mía! ¡Boomerang! 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 ¡Estás! ¡Boomerang! ¡Dome! ¡Es Boomerang! ¡Tonto! ¡Abre la brada! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡Se caen de mimir! ¡Wat! 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 ¡Qué pedo! ¡No! ¡No fue el raptor! ¡No fue el raptor! ¡No fue el raptor! ¡No fue el raptor! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! ¡Congela esto! ¡Tiro! 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 ¡Ahí está! ¡El raptor! ¡Vale! ¡Lo tiro! ¡Lo tiro! ¡Ahí está! ¡Para abajo! ¡Esto va a ser mío! ¡Ah! ¿Que te quedes con el poder niña para poder ganarme? ¡Lo siento hermano! ¡Con una pala te voy a ganar! ¡No! ¡Yo no necesito la cambiación! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡No! 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 ¡Sigo inconsciente! ¡Sigo inconsciente! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Yo no! ¡Lo hizo vino frío! ¡Lo congeló! ¡Sí! ¡Lo hizo vino frío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy el rey! ¡Soy el rey! ¡Súbeme! ¡No! ¡Pero está vivo! ¡Está vivo! ¡Solamente gana un retil y soy yo! ¡Carnalito! ¡Vamos! ¡A huevo! ¡Cové! ¡Vamos! ¡Ya se la saben! ¡Dejen su like! ¡Jajajaja!